Continuamos en Televida con Salud, yo estoy ahora con Néstor Cardinal y con quien vamos a hablar de un nuevo caso de prediabetes. ¿Qué tal Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Claudio? Muy, muy bien. Tenemos el caso de una señora que vino con un estado de sobrepeso, unos 10, 12 kilos de más, y esa señora vino ya diagnosticada por su médico clínico como prediabética. Lo que tenía ella eran glicemias elevadas, se considera una prediabetes cuando la glicemia en ayunas te da entre 110 y 126. Esta persona vino con una glicemia más o menos de 115, 116, el médico le hizo dos análisis sucesivos con un mes y pico de diferencia, los dos valores le dieron alto, o sea que cuando fue ella al médico le dio 115, el médico la puso a una dieta, le volvió a hacer el análisis al MEI y le dio 116, o sea que era prediabética. En el caso ese, el médico le dio la metformina y ella cuando vio el análisis y le dieron la medicación, él le dijo que busque algún nutricionista que maneje el tema de diabetes o prediabetes y la señora vino a nosotros. Bueno, esta persona cuando viene a nosotros, nosotros vimos que estaba bien medicada, ella ya estaba medicada con un gramo de metformina, entonces partimos de la dosis que le había dado su clínico. Partimos con la dieta, le hicimos una dieta para prediabetes y nosotros en cuatro meses, más o menos, inactivamos los genes. Esto era prioritario para ella y para el médico porque ella no se había contagiado de COVID, de hecho todavía no se contagió, obviamente, pero era prioritario que, mirá que el COVID puede ejercer un efecto sobre la prediabetes y empeorarlo, y a lo mejor te puede dejar diabética, ese era el miedo. Entonces ya, bueno, vino más que nada por eso, porque quería si podía bajar de peso y si podía inactivar esto. Vemos que habitualmente muchos pacientes que vienen simplemente por un sobrepeso, descubren, luego de comenzar el tratamiento y por los estudios que vos realizás, que tienen prediabetes, cosa que a vos te permite realizar la dieta correcta y exacta como para poder solucionar los dos problemas, por un lado el sobrepeso y por otro lado corregir esa prediabetes. ¿Hay alguna estadística, porcentaje, de qué cantidad de personas que padecen un sobrepeso vienen acarreando una prediabetes? Cualquier persona que tiene más de 20 kilos de sobrepeso ya tiene hiperinsulinemia, ya tiene un estado prediabético, generalmente. Y cualquier persona que tiene menos sobrepeso, pero que tiene la grasa localizada a nivel abdominal, que tiene un abdomen prominente, seguramente tiene prediabetes o hiperinsulinemia. Cualquier persona que tiene colesterol alto, más que nada triglicéridos altos. Los triglicéridos altos son una característica de una hiperinsulinemia o una prediabetes. Hay un 10% de personas que tienen solo 2 o 3 kilitos de más, que son personas flaquitas, que tienen una leve grasa abdominal de 2 o 3 kilos, que son hiperinsulinémicos y prediabéticos. Son la minoría, solamente el 10% de los pacientes hiperinsulinémicos son flaquitos con 3 kilos de sobrepeso. Se podría decir que un prediabético es aquella persona que tiene grasa prominente a nivel abdominal, de 3 kilos para arriba o que ya tiene alguna enfermedad como triglicéridos, hígado graso, colesterol elevado. Acordate que la insulina lo que hace es hacer que el hígado fabrique grasa. Por eso la gente cuando es prediabética normalmente engorda la zona abdominal, los brazos, la espalda. Las mujeres te dicen, ¡ay, me crecieron las mamas! En realidad es la grasa de atrás que le crece en la espalda. O la papada, la papada es una característica que puede ser un indicio de un estado prediabético. Y son personas que seguramente han intentado muchas veces bajar de peso, quizás lo logran, pero rebotan enseguida o no lo consiguen nunca. Esa es la clave. La gente que viene acá es porque ya trató otras dietas y fracasó. ¿Y por qué pasa eso? Porque los prediabéticos, para que puedan adelgazar y modelar el cuerpo, hay que hacer una dieta, yo le llamo dieta de hígado, es decir, no de músculo. Es una dieta totalmente diferente a las dietas estándares, que son solamente bajas en calorías y bajas en grasa. Las dietas prediabéticas tienen combinaciones de alimentos y tienes alimentos que están totalmente prohibidos. Hay 30 alimentos básicamente que están prohibidos y no se pueden incorporar a la dieta porque si se comen automáticamente dejan de adelgazar. O sea que es una dieta especial. Bueno, y volviendo a la paciente que te dije, en el plazo de 4 meses logramos hacer que baje los 12 kilos y nosotros vimos que a través de este aparato nosotros tenemos un aparato que nos permite evaluar si el paciente se está curando con la dieta. Cuando el aparato nos dijo que se estaba curando, le sacamos la metformina, le dijimos que espere una semana sin tomar la medicación y que vuelva a su médico clínico para que le vuelva a hacer todos los análisis correspondientes. Y después de ese plazo el médico le hizo los análisis y todos los valores de glicemia y de insulina dieron todos normales. O sea que la persona revirtió el proceso y se curó. Básicamente ya volvió al estado anterior que ya tenía, digamos, ya no es más prediabética. Es una persona sana con 12 kilos menos de peso. Bueno, Néstor, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos el 9 de julio, 1287, entre Entre Ríos y Mitre. Recuerden que los teléfonos fijos son 4-4-862-68 o al 4-26-0570. Recuerden que yo voy todos los jueves a San Lorenzo y jueves por medio a Ricardone y San Lorenzo. Y los sábados también voy sábado por medio a Ricardone. Y recuerden que también estamos yendo a Funes y a Villa Gobernador Galvez, Selina Mateo. Y recuerden que Mariana Mazola está yendo a San Nicolás. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con Máster de Vida. Abogados Online. Un espacio de consulta sobre temas jurídicos y legales en las redes. Hacenos tu consulta en Facebook y YouTube. A Abogados Online.